más peligrosas, más absurdas y que hemos visto en mucho tiempo. Pero esto no es una cosa que solamente ocurrió ahora. Esto es el patrón de esta administración, de ayudar a los enemigos de los Estados Unidos, de facilitarles, buscar formas de que ellos puedan recibir más fondos y hasta traerlos a demostrarles la seguridad del Aeropuerto Internacional de Miami a un régimen terrorista que comparten lo que ellos ven y aprenden con otros regímenes terroristas y grupos terroristas. Pero esto es lo que está haciendo este presidente, la administración del presidente Biden. Es por algo que el mundo está en llamas. Es por algo que vemos en lo que está ocurriendo en la frontera sur. Es por una administración que está empecinada en ayudar a los peores enemigos de los Estados Unidos y presionar a nuestros aliados. Así que, de nuevo, vamos a seguir exigiendo respuestas de quién autorizó esto específicamente, quién fue el responsable, y al mismo tiempo seguiremos presionando a esta administración, utilizando todo medio posible en nuestras manos para tratar de revertir las actividades, las acciones, las decisiones de la administración de Biden, que parece como si estuvieran designadas y creadas para hacerle daño a los Estados Unidos y para ayudar a los enemigos de los Estados Unidos. Que tuvimos agentes del Partido Comunista de Cuba, del régimen comunista de Cuba, un régimen que está en la lista de los patrocinadores, que patrocinizan el terrorismo en el mundo, que sus agentes vinieron aquí para ver nuestros, qué se hace aquí con TSA para protegernos a nosotros contra el terrorismo, agentes de una nación que patronizan el terrorismo. Para mí no tienen ningún tipo de sentido común. Pero eso es otro ejemplo de lo que está haciendo esta administración, ha puesto a la seguridad de los Estados Unidos, nuestros ciudadanos, nuestros residentes, en peligro, en riesgo, y lo hace con siempre más y más y más lo que está haciendo la frontera, la frontera completamente abierta. Hay dos millones de personas que no saben dónde vienen, quiénes son, por qué están aquí. Y el director del FBI está muy preocupado que estamos en una temporada, un tiempo de un gran alto peligro a la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos dos millones de personas que nadie sabe quiénes son y por quién están aquí. Pero esta es la administración del presidente Biden. Ayuda a nuestros enemigos y Cuba es el enemigo número uno de nuestro hemisferio, sin duda. ¿Y qué hace? Entonces pide a nuestros amigos. Así que el año pasado tuve que, el senador Marco Rubio y yo tuvimos que presentar un proyecto de ley, que ahora es ley, que prohíbe que los Estados Unidos, la Guardia de Costa de los Estados Unidos coopera con Cuba en enseñarles sus bases y sus métodos. Eso está prohibido ahora, pero ahora tenemos que otra vez avanzar otro proyecto de ley para prohibir que los Estados Unidos, el TSA, no le enseña a naciones que patronizan el terrorismo nuestros métodos de seguridad. Cuando yo era alcalde, nadie me informó a mí ni a mi director que estaban aquí. Así que eso es algo que me molesta del TSA y también no, lo pasó cuando era alcalde del condado Miami-Tay, también tuvimos estas reuniones aquí, estas visitas aquí del régimen de Castro. Bueno, muy bueno, porque yo no sabía nada de eso. ¿Y qué le parece eso? Tú no me informaste a mi director, tú no me informaste a mí. Y también que yo creo que eso es un falta de respeto a la comunidad. Así que yo no he criticado a la alcaldesa por no saber lo que estaba pasando, porque yo no sabía lo que estaba pasando tampoco. Lo que he dicho es que ahora se tiene que criticar la gente que lo hizo. Y tienes que poner tu pueblo delante de tu partido. Porque esta posición del alcalde es no partidista. Yo critiqué muchas veces el presidente Trump o el republicano o el demócrata. A mí no me importaba si estaba haciendo algo mal contra esta comunidad como alcalde. Ahora soy representante diferente. Soy republicano. Y sí voy a criticar el presidente y la administración del presidente por cosas que hace esa administración. Y también a vez en cuando lo voy a hacer contra mi partido. Yo no soy una persona que siempre estoy con mi partido. Yo siempre miro a lo que es correcto, lo que yo creo que es correcto. Y lo que no es correcto es que tenga oficiales del gobierno cubano aquí en Miami. Eso no es correcto. Es falta de respeto a nuestra comunidad. Yo dije al principio, no es la primera vez. Es la primera vez que por ustedes, por cierto, nos entramos. Y la pregunta es cómo se responde a eso. Yo les digo una cosa. Si nosotros, si el presidente Trump se hubiera enterado, esto hubiera parado en un segundo. Y otra cosa que estoy absolutamente seguro. Si sale electo el presidente Trump, no hay un terrorista o un miembro del régimen terrorista que se aparece ni por los centros espirituales de los Estados Unidos. vamos a ver lo que hace el presidente Biden. Vamos a ver cómo él reacciona. Pero por eso, a ustedes, acuérdense de lo que yo le dije, yo sé que esto había pasado en el pasado y nadie se había enterado. Pero también lo que hizo la administración de Obama con el vicepresidente Biden es traer a miembros de este régimen terrorista no solamente al aeropuerto, pero al Jail South. Algo que yo me enteré en esos momentos y pudimos hacer algunas cosas para que esa administración no le enseñase a este régimen terrorista todo y cómo hacemos lo que hacemos para proteger esta nación. La diferencia es y lo que dijo Carlos Jiménez es muy importante, esto no es un momento aislado, esto es lo que está haciendo esta administración, lo está haciendo en todas partes, está tratando de ayudar a este régimen igual que ustedes han visto y por favor fíjense lo que está haciendo y lo que va a hacer el presidente Biden para ayudar al régimen en Venezuela. Esto no es una cosa aislada, esto es lo que está haciendo esta administración. Si la administración de Biden ahora dice que horror, no lo sabemos nunca va a suceder de nuevo, nosotros lo felicitamos. Lo que conste esta administración como política oficial de esta administración está haciendo todo lo posible para ayudar al régimen en Venezuela, la tiranía en Venezuela, la tiranía en Cuba y al igual que está haciendo ahora mismo en otras formas para ayudar a la tiranía en Irán. y ustedes vieron que cuando fallece el máximo terrorista de Irán, the butcher of Tehran, ¿cuál fue la reacción de la administración del presidente Biden? Celebrar que ha muerto un terrorista. No, le dieron el pésame, el pésame por el fallecimiento de unos terroristas más violentos, más sangrientos que ha visto este mundo. Esa es la diferencia. Por eso nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos la suerte por su capacidad y por la confianza que sus colegas tienen en él. Carlos Jiménez preside un subcomité realmente importantísimo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y vamos a hacer a través de legislación que es una pena que tenemos que hacerlo, y a través de los comités de presupuesto donde yo de ustedes saben que yo sirvo. Trabajando juntos vamos a tener que tomar medidas que son realmente difíciles de entender que tenemos que hacerlas, como dijo Carlos Jiménez. Porque uno tiene que pensar, vámonos, si el presidente no sabía, si no sabían lo que estaban haciendo, bueno, párenlo. Cambien su actitud. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Y acuérdense que el presidente Biden además de estar haciendo todo lo posible para ayudar a estas tiranías antiamericanas terroristas, además está haciendo lo que el presidente de México le ha exigido a través del chantaje por la debilidad del presidente Biden. Ustedes han visto que AMLO, el presidente de México, ha dicho que la prioridad número una es para él, para todo, es ayudar al régimen en Cuba. Y quiero que ustedes vean lo que está pasando y lo que va a suceder en estos días y en estos meses. Esta administración está haciendo todo lo posible para ayudar a la tiranía en Cuba y en Venezuela y también en Nicaragua. Lo está haciendo porque quieren hacerlo y además para ayudar a su aliado ideológico que es el presidente de México. Esto no es por error y por eso nosotros vamos a hacer lo que podemos hacer para pararlo y lo más importante, si no hay un cambio de edad en la Casa Blanca en las próximas elecciones, cuidado de lo que viene porque entonces sí, si este presidente, el presidente Biden con los que lo rodean piensan que ya no tienen no tienen elección y nada que lo pueda aguantar, cuidado, el daño que ya está haciendo lo vamos a estar sufriendo por generaciones. Pero si sale reelecto el presidente Biden, acuerdan la expresión, apaga y vamos, porque el daño sería catastrófico para los Estados Unidos, para todos nuestros aliados y para todos los que amamos la libertad.